La iniciativa ciudadana ahora presentó ante el INE una tarjeta de débito como prueba de que personajes del PRI en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, regalan a favor del candidato Alfredo del Mazo. Esta iniciativa exigió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigue a la persona física o a la persona moral que aperturó la cuenta de donde se fondean las tarjetas. El PRI está haciendo la distribución de los recursos de manera ilegal, cómo está pagando el efectivo, cómo está generando compra de votos. Queremos que la autoridad electoral investigue esta cuenta y a partir de ahí puede verificar lo que puede ser una operación financiera justamente fuera de ley. Y para hablarnos del tema esta noche nos acompaña en el estudio Alfredo Figueroa. Usted ya lo conduce. Él es fundador de Ahora. Alfredo, ¿cómo estás? Quieren, buenas noches. María, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Alfredo, cuatro mil millones de pesos. Cuatro mil millones de pesos que han, digamos, enviado recursos del sistema carretero del circuito exterior mexicano. OHL. Y del adulto bicentenario, que son dos obras concesionadas a OHL desde 2002 a la fecha. Hemos advertido, además, movimientos vinculados justamente a la campaña de Alfredo del Mazo, que lo que muestran es justamente que en el Estado de México se vivían prácticas parecidas a las que se vivía en México en la década de los 80. Alfredo, esta es la segunda denuncia. Y ahora ha explicado o ha llamado el ciclo a este movimiento. El dinero sale, dinero que debería de ser destinado a carreteras, es desviado para financiar al candidato, en este caso, Alfredo del Mazo. Situación que ha ocurrido en otros momentos de nuestras campañas, pero afortunadamente ustedes están denunciando y probando en buena medida. El problema, Alfredo, es que el ciclo ocurre, está ocurriendo mientras estamos aquí hablando nosotros. ¿Y estamos a 10 días de las elecciones? Justamente por eso, la primera de las denuncias que nosotros interpusimos tuvo que ver con el Instituto Nacional Electoral, quien tiene hoy las herramientas para iniciar las investigaciones que permitan no dañar, digamos, el proceso de manera determinante, que puedan intervenir en este momento justamente para advertir si esta dispersión de recursos que irían en contra de la equidad de la contienda política puede y debe detenerse, deben hacer las investigaciones a que hay lugar. Denuncia presentada hace varios días. Denuncia presentada hace varios días y hasta el momento, y esto es un dato, un dato que tenemos que decir, la autoridad electoral no ha hecho una sola notificación, una sola prevención a la iniciativa respecto de los elementos que se le han presentado. Sería muy importante que en los próximos días la autoridad nos dijese qué es lo que está haciendo, cuáles son las acciones que ha emprendido de cara a esta denuncia. Estamos hablando de una elección muy relevante, no solamente para el Estado de México, me parece, sino una elección muy relevante para el país. Los fondos que hemos podido documentar nos hablan de un desvío que no solamente serviría para una elección en el Estado de México, sino para la elección presidencial. Alfredo, con esto en mente, y ya lo decíamos, a escasas dos semanas de las elecciones, ¿cómo cambia esto la situación? Ustedes dicen que esto, o que pretenden que esto no cambie el proceso de la elección del 4 de junio, pero indudablemente lo hará. Y la FEPADE, por otro lado, ¿está a tiempo de hacer algo? Lo que estamos viendo es que los instrumentos legales que tenemos frente a este tipo de prácticas, frente a prácticas que son la regresión autoritaria de una manera que no habíamos visto, con la intervención del gobierno federal, con la intervención del gobierno del Estado, con la intervención de empresas privadas, no están siendo suficientes para detener estas prácticas en contra de la libertad del sufragio de los mexiquenses. Por eso esta iniciativa lo que ha planteado es, con las herramientas que tenemos, con los elementos disponibles, documentando todo lo que nos fue posible, hemos puesto en conocimiento de la autoridad para que actúe. Si la autoridad no puede actuar, lo que está en riesgo es la elección misma. Por eso lo hemos hecho con la antelación que pudimos, con los elementos a nuestra disposición, y tendremos que revisar muy puntualmente lo que significa este resultado de esta elección, porque me parece que nos viene diciendo muy claramente qué es lo que puede pasar en el 2018, qué es lo que puede pasar con la gobernabilidad en el país, y con un proceso, digamos, de tranquilidad política y democrática a la que deberíamos aspirar. El tema del Estado de México, como lo que está también pasando en Nayarit y otras entidades, es un tema de la mayor relevancia pública, y por eso es que en ahora, así nos llamamos, es a partir de este momento que tenemos que buscar intervenir y detener prácticas que están vinculadas a la corrupción política, y que hemos llamado justamente el ciclo. Buscar dinero público, mantenerse en el poder mediante la corrupción, y volver a ese mismo ejercicio durante años. Lo hemos documentado en términos de un trabajo de investigación, por lo menos desde 2002. No quiero imaginarme, Alfredo, cuánto, si ahora, ¿no?, dicen, se depositan dos mil pesos a estas tarjetas en efectivo, hasta durante cuatro meses, a una misma persona, multiplicando esos recursos, ¿cuánto va a costar un voto en la elección presidencial? Si esto no se detiene, va a ser, bueno, es ya una locura. Esta elección, como decías, no veíamos desafortunadamente una elección manejada así. Tan cara, María. Tan cara, tan sucia, tan cínica, hace muchos años. Bueno, y además con un silenciamiento, ¿no? Es decir, lo que está viviendo la gente del Estado de México, en muchos casos, es un silenciamiento al estilo del viejo régimen. Me parece que está llegando la hora de que tomemos postura a los ciudadanos y las ciudadanas del país. O sea, tenemos que expresar y detener este ciclo de corrupción, porque las consecuencias justo para el 18, para el Estado de México, para ellos y ellas, que somos agraviados en esa entidad, pero también para todo el país, pueden ser nefastas. Me parece que ese es el sentido, la dimensión, y esperemos que la autoridad esté a la altura, a la altura de la denuncia que hemos presentado. Alfredo, tenemos que despirir. Solo quisiera preguntarte rápidamente un sí o un no. ¿Se sabe concretamente a dónde se fue ese dinero? ¿Se aplicó a algún lugar en particular? Lo que nosotros presumimos es que el dinero que proviene del erario público, de estos 1.600 millones de pesos que se han documentado hace poco, está siendo dispersado en la campaña de Alfredo del Mazo bajo distintos métodos. Uno, con programas sociales, dos, con recurso en efectivo y tres, mediante tarjetas de débito que hemos presentado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.